Aquí en la, en la península de Yucatán, que como seguramente ustedes saben, es un espacio que nosotros le llamamos territorio maya, aunque está dividido en tres estados, que son propiamente Yucatán, está Campeche, y está Quintana Roo. Sin embargo, los tres estados, pues, compartimos la misma lengua, compartimos la misma costumbre, compartimos el mismo modo de vivir, de vestir, de organizarnos, de enfiestarnos, de celebrar nuestros ritos, de preparar nuestra comida. Entonces decimos que la península de Yucatán es territorio maya. Y, pues, en los, en los años recientes, digamos que 15 años más o menos atrás, comenzaron a llegar algunas empresas que, que hablaban maravillas sobre este, este territorio, y que es un potencial para que la gente pueda encontrar mejores formas de vida. Y, bueno, la, la oferta, digamos, más importante y, y como más enfatizada, es la de generar empleos. Las empresas decían, pues, bueno, aquí en Yucatán es una zona olvidada, es una zona marginal, hay pobreza, hay atraso, y, y bueno, no, no genera suficiente dinero para que pueda vivir bien. Entonces hay que generar empleos. Y, pues, es un poco el discurso de la mayoría de las empresas que, pues, vinieron aquí a, a la península. Una primera es la de, el monocultivo de soya transgénica. Y, pues, bueno, este, llegó y se instaló y comenzó a, a trabajar, a desarrollarse. Luego estuvieron construyéndose las, las, las granjas de cerdos o granjas porcícolas. Igual, este, en, buscaron un espacio privilegiado para sus intereses. Se instalaron y comenzaron a trabajar. Luego llegaron las inmobiliarias y comenzaron a construir grandes hoteles y restaurantes. Y fraccionamientos, planchas de casas que son, pues, entre mil, dos mil casas sin, sin un, sin un árbol sembrado, sino casitas así pequeñas para, para gente que trabaja en la ciudad. Y, y, y apropiándose de lugares donde hay atractivos turísticos como los cenotes, como la selva, como las antiguas ciudades mayas o, o vestigios arqueológicos. Y, y, y bueno, este, en, eh, luego llegaron también otros proyectos entre el más conocido, ya, eh, creo que mundialmente es el famoso Tren Maya. Que así le llama el Fonatur, que es quien lo construye. Y, bueno, pues, este, en estos cinco proyectos, pues, eh, comenzaron a ser de, de gran preocupación por, y dolor también, porque no es solamente la preocupación. Porque una de las cosas fundamentales que tenían o que hacían era apropiarse de grandes extensiones de tierra. Y, bueno, cada una, cada uno de los proyectos, pues, se tomaba entre quinientas, mil, dos mil hectáreas de, de tierra en diferentes zonas. Que, que, que el régimen ejidal, pues, es, es un, es un régimen de, de propiedad colectiva. El, en su mayoría, aquí en la península de Yucatán, son ejidos de uso común, que, que es un tipo de, de propiedad colectiva. Bueno, entonces, para que esto pueda darse o suceder, pues, bueno, este, se tuvieron que hacer los famosos acomodos legales desde el noventa y dos, con el procede, con, con Salinas. Y que luego, eh, terminó de allanarse con, con las reformas de Peña Nieto en el dos mil catorce, con, con la ley eléctrica. Y, pues, todo es, es, estas reformas o estos cambios a la ley, abrieron como grandes avenidas de posibilidades para las empresas y, y apropiarse de la tierra. Entonces, el, el tema de cómo, de cómo se hace, es a través de un contrato de usufructo. Y este contrato de usufructo, pues, eh, para este tipo de, de proyectos, como dice la ley, pues, este, tienen que ser por periodos largos. El, el, el periodo más corto es de treinta años, pero esta misma ley dice que si el, el, la empresa considera que necesita de nuevo un periodo de treinta años o dos periodos de a treinta años más, pues, no tiene que pedirle permiso al dueño de la tierra. Simplemente, eh, avisa que, que, que va a prorrogar en dos ocasiones más este periodo que ya suman noventa años. Es decir, eh, cuando una tierra se, eh, se le hace un contrato de usufructo por treinta años, en, en realidad se debe leer noventa años. Entonces, eh, entonces, eh, estas empresas, pues, vienen con, con algo que nosotros le hemos llamado el, el manual del, del despojo. Eh, este, este, este manual del, del despojo, pues, tiene que ver con una serie de, eh, trampas que se repiten en cada uno de los ejidos, en donde ellos buscan esos espacios para sus proyectos desarrollistas. Primero, pues, llegan, eh, a través de, de, de un coyote, de una persona que, que les funciona como, como mercenario, y entonces busca la amistad de los ejidatarios, y, y comienza a corromper al comisariado ejidal. Le ofrecen comida, le ofrecen comida, le ofrecen bebida, cerveza, y le ofrecen dinero, dinero en efectivo. Y bueno, pues, va muy barato desde los quinientos pesos hasta los diez mil pesos cuando mucho. Es que se le da al, al comisariado ejidal para convencer a todos los ejidatarios para hacer el contrato de, de renta, le llaman ellos al principio. Entonces, cuando ya el, el comisariado ejidal ya está convencido o ya está corrompido, pues, eh, llama a, a una asamblea en donde le da a conocer a, a los ejidatarios que, pues, bueno, hay aquí una maravillosa oferta de empleo que se va a generar por esta empresa, X, cualquiera de estas que he mencionado. Entonces, el trabajo que se va a hacer es la siembra de limones o la siembra de stevia o la siembra de, de cualquier otro cultivo que ellos, eh, plantean para la consecución del, de la creación de empleos. Y, y, y que bueno, van a pagar una renta muy buena para que la gente campesina, pues, además de seguir trabajando su tierra, va a estar cobrando mensual o, o semestralmente una cantidad por la renta de su tierra y que además va a ganar su dinero cuando ya se esté sembrando los limones o la stevia. Eh, en esa misma asamblea, el coyote de la empresa llega con una mochila de dinero. En billetes de, de denominación pequeña de a veinte pesos. Y literalmente está llena la mochila de dinero, eh, de paquetes de dinero. Eh, no es, no es un, un, una narrativa de ficción esto. Es, es, es real, es literal. Llegan con su mochila de dinero y le dicen a la gente, pues, nosotros estamos proponiendo hacer un buen negocio con ustedes y ustedes van a salir beneficiados de este negocio porque van a seguir trabajando su tierra, pero les vamos a pagar por trabajar su propia tierra. Y, y, y mientras ustedes lo piensan, mientras ustedes lo deciden, pues, nosotros trajimos un dinero que les podemos dar en este momento, y, y cuando se haga la siguiente asamblea, pues, este, ustedes, eh, si están de acuerdo, hacemos un contrato de, de, de renta, o de usufructo, para que ustedes tengan la seguridad de que van a estar cobrando, pues, ya sea mensualmente o semestralmente. Entonces, eh, la gente, pues, dice, pues, sí, ¿qué, qué tenemos que hacer? En su mayoría la gente cae en esta trampa. Y bueno, pues, lo que dicen, lo único que tienes que hacer es que debes venir a firmar aquí tu, tu asistencia y, y que estás recibiendo una cantidad de dinero. Bueno, eh, trajimos, pues, este, esta mochila de dinero para, para darles. Suena así como, como de fantasía y suena increíblemente bien, pues, es recibir dinero a cambio de, de nada, aparentemente, ¿no? Entonces, la gente dice, pues, sí, sí, vamos, sí, y, y dónde voy a firmar, pues, aquí lo que firmas es tu, tu asistencia y que estás recibiendo este dinero. Y se reparte el dinero de, les toca de repente de a quinientos, de a seiscientos, a veces hasta de mil pesos, cuando los ejidatarios son doscientos o son trescientos, o hasta vez son quinientos ejidatarios, pues, les reparten de, pues, de a quinientos o de a mil pesos, ¿no? Y bueno, este, pasa algunos meses o algunas semanas, y cuando regresa el coyote, pues, ya tiene el contrato de usufructo, y aquella firma que hicieron en hojas en blanco, lo convirtieron en un contrato de usufructo, ya, eh, registrado en el, en el registro agrario nacional, en el RAN. Y, y les leen un documento que es el contrato de usufructo que está elaborado en español con, con un lenguaje jurídico de lo más complicado, cuando la mayoría de la asamblea es de gente maya hablante, que sí habla el español, pero, pero pues, es un español de eso que llaman instrumental por los antropólogos, es de sobrevivencia. En la mayoría de las ocasiones es gente que, que es maya hablante nada más, y entonces, pues, pues, el documento no se entiende, pero además esperan que, que sea el último punto de la asamblea cuando ya están cansados, y, y a veces se, se plantea la, la dispensa de la lectura del documento. A veces se lee, pero como es fastidioso, dicen, no, pues, mejor que, que no se lea, pues, si es lo que firmamos, pues, está bien, no pasa nada. O sea, se pide la, la votación, y hay una mayoría de aprobación. Eso es así como el, el inicio de, de este despojo. Y bueno, pues, en el, en el contrato, lo que se dice, por lo general, este proyecto, pues, es un proyecto de granja porcícola, en la que se va a criar entre cincuenta mil y doscientos mil cerdos. Entonces, pues, de, de estos, de, de estas granjas, hay doscientos veinte o doscientos treinta aquí en la península de Yucatán, y están estratégicamente construidos sobre lo que se conoce como el anillo de cenotes. Es decir, sobre los cenotes, y esto no es una casualidad. Es porque las granjas necesitan bastante agua. Entonces, tienen aquí toda la fortuna de usar toda el agua que quieran del cenote. Y que tal vez eso no es lo peor, sino lo peor, una vez que limpian el chiquero, le ponen una tubería, y toda la caca de los cerdos la vuelven a tirar al cenote. Entonces, se vuelve una costa, bueno, el cenote se vuelve más sucio que el chiquero, pues. Y, y así han estado, con una gran cantidad de, de cenotes, casi todos están ya contaminados. Y es curioso porque aquí, la Semarnat, que se supone debería regular todo este tipo de cosas, pues no les pide ni siquiera un estudio de manifiesto de impacto ambiental. Los campesinos no saben un carajo sobre esto, no saben qué es ni siquiera un, un manifiesto de impacto ambiental. Los campesinos no saben que se necesita hacer un, un cambio de uso de suelo. De, de que ese cambio de uso de suelo, pues, si, si está como, como ahora en, en la mayoría, que es para actividades agrícolas, pues tendría que hacerse un cambio para el uso industrial, pues tampoco lo sabe la gente, y si lo lee, no lo entiende, y se los leen así de carrera menos, ¿no? Entonces, el tema de la consulta indígena, que sabemos bien como lo, lo manifiesta el convenio ciento sesenta y nueve, y el artículo dos de la constitución, pues que debe ser libre, previa, culturalmente adecuada, informada, y, y de buena fe, pues nada de esto sucede. Entonces, eh, de las doscientas veinte o treinta granjas que existen, solamente hay veinte o treinta que cuentan con estudios de impacto ambiental, los demás están ilegales, y les han dado el permiso por la Semarnat para que lo, para que lo hicieran, ¿no? Entonces, de este tamaño está el desorden en, en uno de los proyectos, que es el tema de las granjas, pero así está el tema de, de los parques eólicos y fotovoltaicos, porque además lo venden como un proyecto de, de energía limpia, y cuando nosotros protestamos, nos dicen, es que los indios, como no entienden, no, no, no saben que están contaminando el mundo. Pero ese no es el tema. Nosotros decimos, no estamos en contra de la energía limpia, y también a ver si es limpia, porque todo el, lo, el, el, la herramienta y el material que usan es también carbón. Entonces, pero eso todavía no lo discutimos. Lo que estamos discutiendo es que la manera como se instalan, es una manera grosera, arbitraria, violenta, y, y ha generado, pues, una serie de, de situaciones, ¿no? Entonces, pasa con, con ese proyecto, pasa con, con el proyecto de turismo, o del, o de las inmobiliarias, y pasa con el, de la soya, y la soya, por ejemplo, se, se fumiga con glifosato, y, bueno, mata todas las abejas, mata el, los árboles que están alrededor, y, y todo un, un desastre que, que bueno, este, no da tiempo para entrar a los detalles. El, el caso es que, en síntesis, es que hay una, un territorio maya, que, que, que ha sido violentado, un territorio maya despojado, y, y un territorio que está siendo destruido por, por esto que llaman desarrollo, y que, y que es un término extraño para nosotros, porque todos estos términos con los que se justifican, nosotros lo comenzamos a entender hoy al revés. Cuando nos dicen desarrollo, pues, estamos pensando en que van a destruir árboles, que van a contaminar cenotes, que van a, a encarcelar el viento y el sol, que van a matar animales, que van a fumigar las abejas, y, bueno, curiosamente usan estos términos como mitigación, que quién sabe qué es, que es sustentabilidad, que quién sabe qué es, o sostenibilidad, y tienen así sus palabras domingueras, que, que usan para marear, para emborrachar a, a la gente. Y, entonces, pues, este, el caso es que todos estos proyectos así habían venido haciendo, y nosotros, pues, comenzamos a organizarnos para, para defendernos de, de esta invasión, de este saqueo, y de este despojo. Y en eso andamos cuando aparece esta otra cosa más monstruosa, que es el llamado tren, y para que nos duela más, le pusieron de nombre maya. Entonces, esto se hace como una cosa peor todavía, porque, porque el tema no es necesariamente el tren, como muchos creen, o les han hecho creer, que es un tendido de vías, en donde de por sí habían vías, y que se tenía que renovar solamente. No, 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 no es cierto. Ni madres, eso es mentira. Aquí, el tema, es que está detrás de esto, algo que ni siquiera se han presentado los manifiestos de impacto ambiental, que le llaman, abstractamente, polos de desarrollo. Y para esto, se necesita hacer una cosa que le llaman reordenamiento territorial. Y que, y que, bueno, nosotros averiguando con, con amigos que son académicos, porque es parte de lo que hacemos en la asamblea, de hacer alianzas con, con otras organizaciones, con otros grupos, con, con amigos. Y bueno, pues, este, los académicos nos muestran cómo estos llamados polos de desarrollo, pues, están como la amenaza mayor, porque es la construcción de por lo menos 15 o 20 ciudades de a 50 mil personas en la península de Yucatán, en el camino del tren. Entonces, ¿esto qué, qué implica? ¿Qué significa? Pues, la península de Yucatán, de por sí, sobrepoblada, de por sí, golpeada en, en su flora, en su fauna, y, y golpeada por el turismo masivo, desordenado, pues, imagínense, meterle 20 ciudades más de a 50 mil gentes, y, bueno, este, que además, el tren no está pensado para los mayas, ni los mayas lo pensaron para sí, nadie lo pidió, ninguna comunidad solicitó ese monstruo, lo que las comunidades han solicitado y siguen solicitando y siguen buscando es salud, es educación. Eso, fundamentalmente, es lo que los pueblos mayas hemos pedido, pero no sucedió como desde hace 500 años, los blancos decidieron lo que nosotros necesitamos, ellos saben lo que necesitamos, nosotros no sabemos, ellos decidieron qué necesitamos, y nos metieron un pinche tren. Entonces, pues, este, este proyecto es así como el, el proyecto que cierra el círculo de la integralidad del despojo junto con los demás proyectos. ¿Por qué? Pues, porque este proyecto, pues, bueno, es un tren de carga. Nosotros, los pueblos indígenas, no producimos grandes cantidades de, de cosas para, para carga. Los que producen son las granjas porcícolas, por ejemplo, producen un montón de carne, y la carne, pues, la van a transportar. Los que producen son los de Monsanto que siembran soya transgénica, y que la soya la van a transportar. Los, los que producen son las empresas turísticas que, que mueven gente de acá para allá, y también los van a transportar. Pero, pero nosotros, los pueblos indígenas, no nos vemos ahí. Tal vez por eso, Jiménez Pons, en una de, de sus declaraciones, dijo, no, sí, sí va a haber desarrollo para los pueblos indígenas, porque en las estaciones del tren pueden ir a vender su artesanía, su empanada, o hasta pedir limosna si quieren. Ese es el desarrollo que nos tienen preparado. Entonces, el que siembra soya ve en el tren, obviamente, un proyecto que le interesa. Claro. el, el que produce carne en las empresas de, pues de, de cerdo, pues también va a transportar su carne. El que construye su parque eólico o, o fotovoltaico, también porque el tren se va a abastecer de corriente. Y también, entonces el tren viene a cerrar así como la integralidad de, de este proyecto. Y nos, y nos incomoda mucho, por decirlo de alguna manera, o como dicen hoy, nos calienta un poco. Cuando el presidente recibe nuestras quejas y dice dos cosas, uno, tengo otros datos. Y dos, son conservadores, son fifís. Entonces, esto, chivea, porque, porque, ni siquiera te da la, la oportunidad de dialogar frente a una descalificación de esta manera. Pero además, se le agranda la boca a decir que es en favor de los pueblos indígenas. Ya no sabemos si Peña Nieto era, era peor que él. Ya, hoy estamos súper confundidos con esto de derechas e izquierdas. Están resultando peor esta, esta izquierda. Porque en nombre del bastón que le dieron, nos está dando de bastonazos. Y bueno, hay una inconformidad, obviamente, hay un dolor. Y pues, bueno, el tema es que estos proyectos, pues, se han distinguido o caracterizado justamente por esto que puntualmente vuelvo a subrayar. El despojo de nuestro territorio en consecuencia, a partir de allá, una serie de pérdidas. la pérdida de nuestra lengua, la pérdida de nuestra identidad y en lo, en lo social, la confrontación entre las comunidades, el enfrentamiento entre las familias de los que estamos en contra de estos proyectos y de los que han sido cooptados por el proyecto. y digo así porque los programas de Sembrando Vida, por ejemplo, las hicieron casi siempre en el camino del tren. Las comunidades que iban a ser afectadas por el tren, ahí los pusieron para que para que la gente pueda decirle sí a este proyecto. y hoy pues con con la aprobación del de ONU Habitat y con la UNESCO pues están destruyendo pueblos, están destruyendo casas, están invadiendo casas, están tirando casas, están despojando casas y ejidos para que para que pasara, ¿no? Y bueno, este esta esta situación pues nos nos ha preocupado mucho y nos hemos preguntado pues ¿cómo cómo hacemos? Somos un grupo de de comunidades que que estamos preocupados porque además la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchachimbal donde yo soy integrante pues nos nos conformamos el el trece de enero del dos mil dieciocho aunque no no lo habíamos planeado en en realidad este teníamos una leve esperanza que que las organizaciones que hay en la península de Yucatán que son un montón las llamadas ONGs o o las asociaciones civiles pues pues hicieran algo para para frenar estos proyectos pero nos dimos cuenta que no lo hacen lo único que hacen es documentar la violación o la violencia que no está mal pero pero no podemos nosotros quedarnos con eso y yo siempre pongo este mal ejemplo a lo mejor y lo y lo digo como disco rayado de esto es es como aquello que que se hizo cuando llegaron los los teléfonos con con cámara prefieren filmar como se ahoga el niño en la piscina que alguien se lanzara a rescatarlo preferían documentarlo pero no no salvarlo y esto es lo que nos nos ha pasado con las organizaciones les decimos tienen que defender tienen tienen que meter mano para que parar esto pues no se conforman con venir a la entrevista a tomar la foto a hacer un un video este a convocar un foro para presentar el informe pues está muy chévere pero pero eso no para la la situación entonces preocupados con esto pues nosotros convocamos a una reunión de los de los pueblos de las comunidades afectadas por cada uno de estos proyectos y pues la gente llegó y digo pues no podemos quedarnos así nada más esperanzándonos de de esta gente vamos a a organizarnos pero lo vamos a hacer sin sin registro no vamos a repetir lo que lo que otros hacen nosotros vamos a hacer una asamblea de pueblos de comunidades eh voluntarios nadie puede cobrar nada sobre sobre el trabajo que esté haciendo eh vamos vamos a hacerlo como fajina como como de por sí trabajamos y pues nos organizamos como asamblea y y dijimos pues vamos a llamarnos mucho chimbal y vamos a tratar de diseñar algunas estrategias para para luchar hasta donde donde podamos y sí pues este dijimos el problema fundamental es que nos están despojando del territorio y y vamos a asumir ciertas vías una una primera cosa que que acordamos es que quienes formen parte de la asamblea deben tener como muy claro el primer principio fundamental la tierra no se vende ni se renta eso tiene que quedar muy claro quienes quieran participar con nosotros tiene que saber que la tierra no no la vendemos ni ni la rentamos dos no vamos a sentarnos con ningún partido político para hablar porque los partidos no son la solución sino más bien son el problema y si algún compañero de repente le roban su corazón por un partido inmediatamente lo ponemos de baja en la asamblea nos referimos a a los cargos de elección popular no podemos permitir a alguien que es candidato a un partido que fueron parte de la asamblea si eso pasa lo ponemos de baja inmediatamente estas dos cosas nos llevaron entonces a a crear algunas actividades una primera actividad es que quienes tenemos la posibilidad vamos a buscar información por todos lados principalmente en la red en los periódicos en en la radio en la televisión en la academia en las universidades donde se produzca la información sobre el tema de la defensa del territorio y el despojo del territorio lo vamos a concentrar lo vamos a bajar al lenguaje de los pueblos lo vamos a traducir a la lengua maya y lo vamos a llevar a las comunidades y vamos a platicarlo con ellos y una vez que ellos entiendan de qué se trata pues tomen una decisión desde su entendimiento y desde su corazón no tampoco nosotros vamos a decirles lo que tienen que hacer si ellos toman la decisión contraria o como sea pues es decisión finalmente de ellos pero una decisión informada que no que no sea porque pues no saben que no sea porque no entienden sino sino que que tomen una decisión debidamente consciente de lo que implica de lo que significa de los beneficios o de los perjuicios que esto puede puede generar entonces llevamos la información la bajamos la concentramos y y también dijimos bueno esta información que se van a las comunidades y los talleres que damos allá y los momentos de reflexión pues creo que hay que compartirlo también con la gente que que no es indígena y que y que tiene sensibilidad que tiene un buen corazón y que quiere ser solidario con nosotros y pues bueno hay que hay que compartirlo hay que darlo a conocer y pensamos que las redes sociales pues son también una herramienta y los convertimos en nuestra herramienta hicimos un un muro de de Facebook una página de Facebook hicimos un blog de la asamblea hicimos un canal de la asamblea y comenzamos a a subir la información que se genera las actividades que tenemos eh las los talleres que que damos la reflexión de los compañeros y la visita a las comunidades y bueno este todo eso pues convertimos nuestras redes en en una trinchera de de información o como algunos le llaman pues una una agenda mediática eh también con nuestros compañeros o amigos que son líderes de opinión en algún periódico pues les pedimos el favor que ellos hablen sobre el tema de nuestra lucha para que que el tema comience a correr en en los diferentes círculos en las universidades en la academia y y bueno estén puedan voltear a a ver el tema entonces así lo hicieron también varios amigos que que tenemos que escriben en los periódicos tomaban los temas y y escribían sobre los temas y el resultado de esto ha sido impresionante hoy hay muchos jóvenes que estudian en diferentes partes del mundo que están haciendo tesis sobre este tipo de cosas y que de alguna manera eh es un tema que va circulando en en diferentes lugares eso eso ha ayudado igual eh otros académicos organizados como colectivos pues eh igual han hecho estudios o nos ayudan a hacer el estudio del impacto ambiental que son pues así toneladas de hojas a veces tienen mil hojas mil quinientas hojas ese tipo de cosas que nosotros pues no vamos a terminar de leer nunca ellos saben cómo cómo hacerlo lo lo simplifican lo lo resumen nos dicen cuáles son las situaciones así fue que encontramos también que en el manifiesto de impacto ambiental que presentó Fonatur sobre el tren decía entre otras cosas que el etnocidio puede tener un giro positivo entre los mayas eh eso dice literalmente su su manifiesto de impacto ambiental entonces todo este tipo de de cosas pues este los académicos lo hacen nos nos lo pasan lo lo comenzamos a ablandar en un lenguaje popular o lo traducimos a a nuestro idioma y juntamos canciones de protesta como las de Silvio Rodríguez las de eh Víctor eh este argentino este se me fue su apellido y y bueno de de otros como como Serrat y y bueno también se los llevamos a la gente y para para reflexionar en los en los talleres escribo un poco de poesía en lengua maya leo con con la gente la la poesía en en lengua maya el el libro de Hermilo Abreu Gómez que se llama Canec es es parte de nuestra biblia que que vamos reflexionando en en los talleres en fin este pero no solo eso sino también dijimos se necesita transitar por la vía legal entonces comenzamos a buscar apoyo con con los abogados y claro pues este tenemos en este rubro muchísimas dificultades como como en todos los rubros ¿no? porque primero no tenemos dinero para pagar un abogado porque pues no no manejamos dinero no tenemos oficina no tenemos chequera pues solo somos un grupo de de campesinos entonces pero ha habido gente buena este hemos logrado tener el apoyo de algunos abogados y y hemos ganado algunos casos ganamos por ejemplo el el caso de de este eh decreto que se que se llamó eh ASPI que es un acuerdo eh por la sustentabilidad de la península de Yucatán firmado por tres los tres gobernadores de de la península y que pues logramos logramos tirar con con un amparo y así hemos logrado tirar este en otros otros proyectos eh proyectos de energía renovable proyectos de de soya transgénica se ha se ha logrado tirar con con los amparos ha sido muy difícil porque entender el tema de la de la ley hecha desde occidente para occidentales eh una ley eh burguesa una una ley que favorece completamente a estos pues se necesita un abogado muy muy inteligente un abogado muy capaz y muy muy honesto y eso pues este no sé si en el cielo se encuentren esos pero casi no hay es 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 muy complicado encontrar a a gente así pero bueno decidimos transitar también por eso ¿no? pero bueno este creo que lo más importante la defensa más grande y es ahí donde quiero ir aterrizando sobre el el tema que que hoy nos nos ocupa pues es la vida comunitaria es como como hacemos vida comunitaria creo que la mejor defensa es es recuperar esto que en maya llamamos que en en español no sabemos cómo se cómo se traduce eh algunos dicen que es el alma otros dicen que es el ánimo otros dicen que es el espíritu en en fin este hay quien dice que es un tipo de energía quién sabe realmente no sabemos qué es en en español pero pero es lo que nos hace ser mayas es lo que nos nos identifica no es el color de la piel no es la lengua que hablamos sino sino ese esa parte de nosotros que que piensa y siente que es necesario escuchar la voz de nuestros abuelos más antiguos es es esa parte de nosotros que cree que tenemos que seguir sembrando nuestra semilla originaria criolla nuestra semilla de maíz rojo de maíz amarillo de maíz blanco de maíz negro es esa parte de nosotros que cree que tenemos que seguir trabajando como familia entre nosotros como hermanos como hijos como abuelos y también trabajar así mismo con con el agua con el viento con la lluvia con el sol con la noche con la oscuridad con con ese con ese modo con ese espíritu seguir construyendo nuestras casas como como es normal entre los mayas hacerlo con con las maderas que nos que nos da el el monte con el guano que nos da el el monte con la con el becuco que nos da el el monte eh no esto no significa renunciar a a esto que llaman modernidad ni a la tecnología obviamente no este más bien es como podemos nosotros desde desde lo maya eh aceptar y y coordinar y y manejar desde nuestras necesidades todo lo que lo que está en en nuestro entorno y que fortalece nuestra vida y nuestra forma de de vivir no solo como mayas sino como como seres humanos que que somos ¿no? porque porque no se no se trata de de hacer un una especie de de racismo a la inversa se se trata de generar un un tejido en donde como seres humanos podamos respetarnos podamos coordinarnos podamos convivir eh respetando nuestras diferencias alimentando nuestras diferencias pero conviviendo con alegría y con y con salud ¿no? entonces hacer hacer comunidad nosotros creemos que que tiene que ver con con ese que debe estar sano que debe estar saludable nosotros creemos que que cuando la comunidad está tan dividida y enfrentada es porque su su ol está enfermo es es porque su su ol ha sido debilitado es porque su ol ha sido impactado entonces el el convivir sanos es una consecuencia de una salud interior de una salud que genera armonía entre el hombre y su entorno por eso nosotros no vemos el la naturaleza como como un recurso como lo ven los los occidentales nosotros vemos la naturaleza como parte de nuestra familia como hermanos como hermanas como hijos como abuelos así así vemos la la naturaleza y así los tratamos pero poco a poco ha sido vulnerado ha sido socavado lo que creemos lo que pensamos y hoy nos cuesta oír hoy nos cuesta guardar silencio hoy nos nos cuesta tolerar porque estamos eh como envueltos en una sábana del consumismo de tal manera que que hoy somos casi iguales que que muchas otras culturas que que existen solamente si consumen parece ser que que el el la fórmula es primero consumo y luego existo entonces aquí el el tema de de las comunidades mayas en la península Yucatán pues estamos frente a ese reto de de buscarnos de nuevo de crear los espacios de de diálogo de generar la la información y de tomar decisiones juntos no no mantener es esa atomización esa división ese ese enfrentamiento esa polarización que nos han metido los proyectos los partidos políticos y y las iglesias yo creo que tenemos que que revertir eso y hacer comunidad de nuevo y y hacer comunidad es recurrir a nuestra memoria es recurrir a ese que 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 tenemos y y si no lo hacemos yo creo que nos quedaría muy muy poco tiempo porque el tren está decidido a acabarnos y aplastarnos es un poco lo que les puedo comentar muchas gracias claro justamente en estos meses que es así como la época de de siembra un poquito antes se se hace en bueno se hacía en muchas comunidades hoy en en pocas eh porque se ha ido pues eh perdiendo o ha sido combatido una ceremonia o un rito que le llamamos chachac que se puede traducir como ir en busca de la lluvia el el creo que la imagen que que nos que nos provee este pensamiento es la de las mariposas que son como miles que se van al sur durante el inicio de la primavera y sobre todo a a en estos meses en estas semanas se ven como miles millones de mariposas encaminadas al sur y nosotros decimos que que están yendo a buscar la lluvia porque a nosotros nos llega la lluvia desde el sur entonces eh nos unimos a ellas y y en esa unión con ellas pues hacemos un un descanso una parada y en esa parada eh construimos un 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 mundo un mundo maya en donde se hace lo que cristianamente se llamaría un altar pero pues no es un altar para nosotros sino es un mundo en donde se divide en en tres partes como nosotros creemos en el mundo un una parte de arriba una parte que es sobre la tierra y una parte debajo de la tierra y bueno se hace todo de madera en maya se llama canche eh que que bueno se le pone un techo de de ramas de un árbol que se llama javin que se cruzan que que simulan ser como como el cielo y y bueno allí habitan nuestros nuestros padres y nuestras madres que que son los de la luz o o o son los digamos positivos aunque la palabra positivo aquí de maya no tiene una connotación de negativo malo sino sino solamente la otra parte de la vida y abajo están en eh lo mismo como como una especie de de mundo pero pero abajo y que en la literatura le llaman shivalvá o le llaman satunzat eh que es así como el lugar donde donde habitan nuestros padres y nuestras madres de la oscuridad que que todos son vientos es son son los vientos de arriba los vientos de abajo y y bueno este se construye entonces ese ese mundo todo con madera se amarra con becucos se hace con ramas de de árboles que es donde se pone pues el el vino el pozole el el pip que es una tortilla grande que se llena con adobo y se cueste bajo tierra y bueno este en todo ese proceso bien hecho tarda tres días y allí tres días día y noche este entonces eh pues la gente de la comunidad ahí convive pues que es es comunitario o sea aquí no se trata de 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 quién es carpintero o quién es herrero o quién es albañil sino aquí es es toda la comunidad la que la que participa y hay ritos para ir a buscar el agua en en los cenotes se toma agua de los cenotes de cueva no los que están a flor de tierra sino se entra en la cueva a a buscar el el agua y previo ritos con con bebidas como el el pozole o el sacap que le que le llamamos en en maya que es un tipo de pozole especial que es que es ritual y y bueno también si se tiene que ofrecer carne de venado se se hace una cacería se se mata un venado y se ofrece la carne del venado y y a cada rato se reparte un un tipo de vino que se hace de una corteza de un árbol que se llama balche y y bueno este en los momentos de descanso son momentos de de información de reflexión que hace el que es así como cristianamente le llaman sacerdote maya pero no no es pero pero es el digamos el el guía espiritual no este él en en los momentos de descanso todo mundo viene se sienta y él explica este tipo de cosas que que pues solo solo él sabe o o poca gente sabe eh hasta que llegue otra vez el momento de reactivar la la ceremonia el rito pues todo el mundo se levanta y hacer otra vez las cosas que que se tienen que hacer ¿No? Por lo general eh casi siempre y y yo lo he visto que cuando termina este este evento está cayendo la lluvia en en casi todas las partes ¿No? Entonces es esto es así como una cosa maravillosa entre entre nosotros una cosa de de valor una cosa hermosa de 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 valor espiritual eh porque reconforta el el tejido comunitario porque nos nos encontramos de nuevo porque nos sentimos de nuevo nos escuchamos de de nuevo y y nos reconciliamos o o o dialogamos fuerte para para recomponer el el tejido a partir de de lo que nos aconseja el el amen ese es todo un un momento un unos días unas horas tan interesantes en en el fortalecimiento del de de la comunidad de las familias de las personas porque aquí pues no no hay gente que quede afuera los niños son parte fundamental de de estas ceremonias de estos ritos que que se hacen y bueno se hace con con respeto y y claro es es una valoración es una eh honra que se hace a a nuestro entorno a los árboles a a las plantas a los animales y porque además la lengua maya es es muy onomatopeica es es el canto de los pájaros es el gemido de de los animales y mucho de lo que decimos en maya son son voces de pájaros son voces de de animales así que que cuando el el men está en esa invocación pues pues escuchamos a animales escuchamos a pájaros y nos escuchamos también y bueno es así como como un tejido muy muy interesante de diferentes colores que que se convierten en en imágenes y que generan además muchas veces cierta catarsis es un poco como como hacemos las es estos ritos pero es apenas uno de ellos hay hay varios la reforma al artículo veintisiete pues como muchos sabemos lo que determina el destino de la propiedad de la tierra colectiva es el acuerdo de asamblea entonces si si la asamblea en el caso de los ejidos que todavía tienen el el modo de uso común si si ellos deciden vender una parte o o la totalidad de su tierra pues lo lo pueden hacer porque la ley se los se los permite entonces pueden 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 vender si quieren rentar pues igual estén pueden 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 rentar en ese sentido pues lo lo que es válido es la firma del comisario ejidal y el sello pues de la comisaría ejidal ya ya con eso con una asamblea que acuerden pues este debidamente convocada pues lo pueden lo pueden hacer entonces así se hace el contrato de usufructo a través de de la firma y del sello de la comisaría ejidal y el acuerdo de de asamblea con con eso ya es suficiente en el caso de de los ejidos que decidieron parcelar desde el noventa y dos noventa y tres inmediatamente después de la reforma pues no tienen ese problema eso cada quien y le dieron su 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 pedazo sus hectáreas que le corresponden por ejemplo aquí en mi pueblo es es una decisión que tomaron los ejidatarios desde el noventa y tres noventa y cuatro de parcelar elegido y cada quien se le entregó su certificado de propiedad y pues bueno cada quien vendió como como quiso estén hoy lamentablemente la mayoría de de las personas que son dueños de la tierra son de de otros países de otros estados del norte del centro y muy poquitos son los que mantienen la la tierra que se les ha dado no que sabemos que es el objetivo del de la reforma que se hizo en el en el noventa y dos es es como se se maneja el el despojo de de la tierra respecto a cómo nos afecta la fumigación de de Monsanto si efectivamente la península de Yucatán es es un lugar en donde se ha destacado por la exportación de miel a Europa hasta el día de hoy se se sigue haciendo con las debidas certificaciones aunque es cada vez más difícil ha habido años en las que Europa se ha negado a a recibir la miel porque ha detectado que hay glifosato en en ella y pues bueno pues no no puede pasar como como miel certificada y si ha ha golpeado muchísimo la economía de de muchas familias hay cooperativas como cabijabín o como ulolche en el en Quintana Roo y acá también en Yucatán o en Campeche donde pues se ha cosechado bastante miel y que muchas veces ya no no lo pueden colocar en en el mercado europeo porque está contaminada entonces ha sido difícil ha sido golpes muy muy fuertes es es parte de de lo que se sufre además de de todo lo que hemos hablado en realidad si si se hiciera un estudio de 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 todos los impactos que generan estos proyectos la verdad es que son un montón de cosas no están los los impactos en el en el tema social en el tema económico en el tema de la salud en el tema de la educación en el en el tema de la comunitariedad propiamente el de la seguridad el el del patrimonio cultural el de la lengua o sea hay hay toda una cuestión allá muy importante que que está como como daños como impactos negativos a a las comunidades y a día de hoy pues ninguna comunidad ha mostrado beneficios o o riqueza o o por lo menos haya cambiado su su nivel de de prosperidad en su vida económica en en cuanto a todos estos proyectos que han venido a ofrecer el cielo con los empleos pues no hay comunidades que han avanzado y respecto al tren pues hace dos años que el tren comenzaron a a construirlo y no hay ninguna comunidad que haya recibido esos beneficios que le han que le han prometido eh es más creo que ha sido al revés antes del tren había pobreza y ahora con el tren pues se ha duplicado la pobreza hay miseria entonces eh la gente que mucha gente que de repente tenía casa hoy hoy ya no tienen casa ya le tiraron su su casa antes que tenían su ejido hoy ya no tienen su ejido en fin también está está complicado hay muchas situaciones que nos que nos tiene eh culturalmente contra la pared pero también humanamente contra la la pared no está nuestra vida de de por medio y pues sí es una situación complicada pero pues bueno este también es un reto para para reorganizarnos y y ver lo que podemos hacer eso a mí me gustaría reaccionar un poco sobre lo que comentas yo no sé si sea una trampa pero cuando decimos que no es igual que el anterior estamos optando por el que mata menos es decir este aquí creo que no se trata de de buscar el menos malo que es una trampa que nos han han puesto o sea no se trata de para mí la vida de Samir es muy importante y no la puedo soslayar eh y y el y y el gobierno es responsable de eso eh y y y bueno este el el problema es es que justamente nos nos venden al candidato eh menos malo el que roba poco el o sea yo no sé si vamos a seguir con con eso porque por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso y y y es allí donde creo que debemos tener mucho cuidado cuando vamos a las comunidades porque yo no sé qué es lo que ha pasado aquí yo no sé allá con ustedes pero lo que ha pasado aquí es que muchas veces las ONGs han han suavizado esto y y han contribuido para que que los gobiernos hagan este tipo de cosas y si muchos de los que estaban en esta trinchera con nosotros hoy son gobierno y y y es más fácil para ellos combatirnos porque ya nos conocen bien saben muy bien dónde andamos y saben cómo nulificarnos saben cómo ponernos este en los muros eh no sé si esto suene radical pero pues este frente a la a la defensa de la vida yo no sé qué más este en suavidad tenemos que 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 generar porque me parece que esto sí sí es grave y y lo voy a tener que sí y y a mí me han amenazado de muerte y no me amenazaron de muerte antes sino en este gobierno y y no hizo nada por por no entonces todo este tipo de de situaciones a lo mejor las tenemos que ir pensando un poco mejor no lo sé pero pues este es un es una cuestión como lo por lo menos yo lo veo por acá y como lo vemos aquí en la asamblea hay un proyecto de de soya de alrededor de entre cinco y ocho mil hectáreas que es es propiedad de Alfonso Romo seguro le suena ese nombrecito y bueno este ha fumigado abejas ha tapado cenotes eh y y le han dado la mayor concesión de agua entonces este si uno pregunta cuál es la diferencia entre este gobierno y los anteriores pues la verdad no sé cómo les vaya a los demás pero a nosotros los mayas nos ha ido en feria con este en entonces este no y no se trata de no no se trata de hacer una crítica desde los partidos no no también eso yo lo quiero subrayar eh y y de eso a veces hay la confusión porque bueno ah si criticas a este gobierno entonces eres prianista prianista es morena creo porque ha metido a los panistas y priistas en su partido es decir si queremos entrar en esa discusión hueca no vamos a terminar nunca el el tema es que concretamente me parece que aquí el gobierno ha tomado decisiones que está afectando la vida de los mayas de la península y se ha hecho pendejo y no han querido escucharlos es eso ha sido la la situación y hay que Alfonso Romo haciendo lo que lo que está haciendo aquí y no ha habido ninguna ley a pesar de que ha dicho el gobierno aquí no hay familiares no hay amigos no hay compadres pues ahí está Romo haciendo esto que hace aquí y no ha habido ninguna sanción por él ha tapado cenotes literalmente tapó cenotes ahí están los cenotes allá eh tapados con cemento entonces este de qué se trata no es es eh es una situación que que no digo para para decir que los anteriores fueron buenos o que no 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 yo no estoy en esa dinámica yo estoy en 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 un en una dinámica en la que nos vemos como pueblos mayas agredidos como ha sido desde hace más de 500 años y esto y esto no ha parado eh en el también pues este pues no estoy diciendo que que este gobierno eh no tenga aciertos yo yo no estoy tampoco no no estoy juzgando ni estoy haciendo una análisis de la vía del gobierno yo lo que estoy diciendo es que aquí en la península se han tomado decisiones políticas que nos que nos ha golpeado y nos tiene culturalmente contra contra la espada y la pared y y bueno pues es reto nuestro aquí en la península no y con quienes también se quieran hacer solidarios con nosotros entendemos también que si alguien dice no que viva morena y que la cuarta transforma está bien también lo respetamos no tampoco vamos a entrar en en una discusión como esas sino sino lo que estamos diciendo nosotros es que aquí no nos ha ido bien con con estos megaproyectos y y no ha habido respeto a la ley porque nuestros amparos que son como once amparos que hemos metido no han sido respetados eh la el poder judicial nos ha concedido cuatro amparos de de suspensión eh temporal y definitiva y el presidente no lo ha respetado ha venido al día siguiente que el juez decide esta medida ha venido él y ha convertido en una aceleración el trabajo del tren entonces este cómo calificar una situación así no en fin si es 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 complicado pero qué más estén a lo mejor ahora nosotros los mayas nos toca pagar estos estos platos rotos pero pero bueno es es cosa de la península y y es aquí donde nosotros nos organizamos y y eso sí también hay mucha gente como lo digo y lo repito ha llegado mucha gente eh a través de las ONGs y y lamentablemente muchas han empeorado la situación más que ayudar entonces este también eso lo vamos a decir lo vamos a seguir diciendo porque porque es verdad y tenemos todos los elementos para para decirlo eh y en fin este es es complicado y pues aquí aquí vamos a estar que más voy a leer un 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 poema en en maya y después en español para compartir con ustedes que en maya se llama pero en español es la cigarra que nos significa muchísimo aquí en la península de yucatán dice en maya yucatán dice en maya choclin liken tamuksakil anuk besak ay tumen impayalchie so guapa tal matu yucatán dice en maya sueksea en m con señor que voy a puju y que suek al neon que la campana y como en sí que hay que suek al improves y que suek al muñal y que suek mejeter En español diría, Cigarra, levántate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yunchak, lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz. No así la estridencia de tu canto, amasa la nube, seduce el agua, lisonjea el viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Yunchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudieras salir de la tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto, al igual que el verde retoño de la tierra. Eso sería. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y estar acá también en la escucha. Y agradecerte, pues sí, por también donar tu tiempo y tu experiencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todas y a todos. Bueno, pues nos vemos. Gracias, nos vemos.